Más de 100 alumnos de la Facultad de Ciencias perteneciente a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca tomaron las instalaciones de la máxima casa de estudios, esto para mostrar su inconformidad en torno a los resultados del proceso de elecciones a director celebrado el pasado 29 de junio. La alumna Guadalupe Hernández Vázquez explicó que tras denunciar actos de corrupción ante la directora de la Facultad, Itzar Hernández, la catedrática ignoró las denuncias que evidenciaban las malas prácticas del candidato Raúl Contreras y su equipo de trabajo antes y durante el periodo de campaña. Durante el proceso electoral se presentaron escritos de inconformidad ante todas las irregularidades que el equipo del doctor Raúl realizaba, sin embargo en todo momento se ignoraban, aun cuando se presentaron como evidencias unos audios donde el candidato Raúl ofrecía perdonar inasistencias a un alumno a cambio de su apoyo en el saloneo y de su voto. A otro compañero le ofreció negociar su calificación con el doctor Balán. Aseveró que lo anterior se tachó como un acto de calumnias en contra del candidato, asegurando que las pruebas presentadas ante las autoridades competentes fueron modificadas. Audios fueron analizados por peritos especializados, tal propuesta fue rechazada por la mayoría del consejo técnico, cuya presidencia es la directora Itzar. Debido a la poca ética mostrada por el candidato Raúl Contreras, los estudiantes de la de ciencias consideramos que de tomar protesta, como director el mencionado catedrático, todos los que estábamos al tanto de sus prácticas seríamos fuertemente perseguidos, ya que como estudiantes somos vulnerables, nuestras calificaciones pueden ser fácilmente cambiadas a voluntad del maestro. Ante ello la alumna explicó que no se ha podido proceder legalmente, pues el consejo técnico de la facultad está del lado de Raúl Contreras. Es por ello que ante los hostigamientos académicos por parte del acusado, la WAPJO permanecerá tomada hasta que el dilema sea resuelto. Con imágenes de Mónica Martínez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.